Esta es la calle Barranquilla, que es más que una calle, por toda la carga histórica, cultural y patrimonial que lleva, pero adicional a estos valores, se viene convirtiendo en un corredor del arte urbano en Medellín. El graffiti es inherente a sus paredes porque por allí entró a la ciudad la cultura hip hop, y de esa historia también hay marcas y firmas, por eso desde mediados de septiembre esa historia se ratifica y se amplía. Convocados por la Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público-Privadas, muchos artistas, colectivos artísticos y grafiteros empezaron la intervención entre 25 y 30 muros. La convocatoria mural de Barranquilla hace parte de una estrategia integral sobre el barrio Prado Centro, que contiene dos componentes, la intervención sobre los inmuebles patrimoniales y la modificación del paisaje de esta calle, con arte urbano, desde la estación Hospital del Metro hasta el sector de Palos Verdes en Manrique. Cada uno de los muros va a tener una intervención especialísima sobre cada uno de los muros que vamos a intervenir, con pinzas, con todo el cuidado, con un estudio de lo que hay en el muro, de cuál es el valor artístico de cada una de las intervenciones que tiene el muro, porque la mayoría de ellos ya han sido intervenidos. Vamos a hacer un estudio muy específico y muy detallado. Se tendrán en cuenta no sólo el concepto técnico y la vasta experiencia de los curadores, sino las opiniones de los colectivos culturales, pues hay grafitis y firmas OTAG con varias décadas de antigüedad y de artistas que ya han fallecido. Y estos se conservarán no sólo por su valor histórico, sino porque permanecen en buen estado. Esos curadores urbanos son los que van a hacer la determinación de qué muro va a ser intervenido por qué artista. Hay unos muros monumentales, mucho más grandes, que tienen un valor mucho más pesado en todo el conjunto de los muros y serán asignados de acuerdo al saber y al entender de estos curadores. Los muros a intervenir tienen una radiografía, cada uno con su respectiva ficha, en la que se explica el estado patológico de la estructura, la obra que contenía y su posible potencial. Y con base en esa radiografía, los curadores asignaron su intervención basados en las propuestas de los artistas escogidos. Cada inicio de cada obra tiene un trabajo previo, que es trabajo en alturas, un tratamiento que se le hace al muro para que las obras sean duraderas. Estos trabajos preliminares, antes de que los artistas comiencen, se estarían dando a mediados de septiembre durarían un par de días y posteriormente ya se iniciaría todo ese trabajo artístico con los artistas ya volcados sobre los muros, sobre las áreas. Para la intervención hubo un trabajo sociológico previo sobre los temas admitidos, entre ellos afrocolombianidad, Medellín, personajes históricos y elementos representativos de Prado y del sector nororiental de la ciudad, pues allí hay gran parte de la memoria del graffiti y de otras manifestaciones del arte urbano en la capital antioqueña. Es una calle que en los últimos años ha tenido una gran explosión de interpretaciones por medio del graffiti. Es una calle que tiene una gran carga cultural de hip hop y queremos ser coherentes con esta memoria, queremos respetar lo que ya se ha hecho, queremos dar una oportunidad también de renovar algunos de los muros, conservarlos que son considerados patrimoniales, darle una oportunidad a los grafiteros que ya han intervenido acá y que quieran y que en estos años han mejorado su técnica, lo puedan hacer en sus muros. Solo en los muros que no hayan sido intervenidos, previa concertación con los artistas y la comunidad, se adelanta un trabajo nuevo, eso sí, siguiendo los lineamientos de la convocatoria. Cada muro tiene una historia, cada muro y cada graffiti tiene algo para contar. Algunos de los grafitis fueron hechos por personas que ya no están, que fueron importantes dentro del desarrollo del graffiti en la ciudad. Fueron personas que en algún momento arriesgaron sus vidas por manifestar sus sentimientos, manifestar sus ideales y tienen una gran carga de memoria. Lo que se viene haciendo en Barranquilla es apenas el abrebocas de toda una estrategia para convertir a Medellín en un referente mundial del arte urbano.